Hoy vamos a estar hablando acerca de este peluche, de que se hace... ¿Quién más? Bueno, ya. Bye. Bueno, ok, me estaba hablando acerca de este peluche, pero me llegó esta caja, que realmente no sé de qué es, así que vamos a averiguarlo. Bueno, el peluche está súper bonito, pero me llegó la caja, entonces vamos a hacer un unboxing. Tenemos la caja de Bluey, y les voy a decir qué hay dentro. Bueno, ya la abrimos, que tienen un capillito ahí. Es todo de color celeste, es de Bluey, de la serie Bluey. Todavía no la termino, pero sí me gustó bastante. Vamos a ver qué colores hay. Ah, es como una cartuchera. Por ejemplo, tiene trabajador, goma, lápices pequeños y grandes, pequeños y grandes. Viene con una tijerita, esto, 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 y dos de estos. Esto supongo que es bingo. Tiene estas dos cositas para sujetarlo. Vienen dos pinturas. Viene esta, que supongo que... Ah, mira. Bueno, no se ve ahí, pero... A ver. Trae unos brillitos, no se ve ahí, pero yo sí puedo ver. Viene azul, que supongo que es de Bluey, y amarillo, que es de bingo. Son súper bonitos. Ya acordándome un poco más, me he acordado que esto lo pedí... Que lo pedí... Hace... Ocho semanas. Lo había pedido realmente para... Como dos meses, más o menos. Para hacer como un tipo de unboxing. Y está súper bonito. Porque, miren, trae sus colores. Y lo más increíble es que trae amarillo, naranja, dos tipos azules. Dos tipos amarados, un verde y un negro. Y estos otros colorcitos que me gustan más. Tiene esto. Se pueden sacar los colorcitos, así. Bueno. Luego voy a hablar acerca de ese peluche. Y esto fue todo por el unboxing del día de hoy. Bye.